bueno mi gente yo estoy queremos traer una captura de un tordo creo que un tordo azulado hembra parece que sí este anda suelto desde como tres o cuatro días anda en distintas casas mejor dicho tiene para mí tiene el ala tiene una ala quebrada que está caída y está chupino y no vuela poco y anda salto en todos lados a que salta la tapia de mi casa y si viene come así que se trampe da el tipo me libera pero no vuela así que espero que se recupere y para volar si no se comió por los gatos los perros